Despierta con una palabra de agradecimiento. Marca tu rumbo sin perder tu destino. Da gracias por cada cosa buena o mala que te pase en el día. Disfruta la vida, sé feliz, sirve y déjate servir. Da lo mejor de ti en cada instante vivido. Que Dios te bendiga y te llene de sabiduría y salud.